bienvenidos al proverbio del día hoy quiero compartirles el capítulo 8 amo a todos los que me aman los que me buscan me encuentran tengo riquezas y honor así como justicia y prosperidad duradera acá el autor de proverbios nos hace énfasis en qué es lo primero que debemos buscar cada mañana en qué es lo más importante más importante que el oro más importante que la plata es buscar su presencia todos los días es buscar su presencia cada mañana cada día al despertar por eso el salmista en el salmo 27 nos dice que lo único que anhelo lo único que deseo es habitar en su presencia es habitar en su hermosura todos los días de mi vida entonces el proverbista acá nos enseña acá nos invita a buscarlo antes que cualquier otra cosa y es una pregunta para ti qué es lo primero que estás haciendo cada día en la mañana qué es lo primero que haces al abrir los ojos así que te quiero invitar a que lo que primero que hagas sea buscar la presencia del señor todos los días de tu vida dios te bendiga